Chequera de la salud y generación de 15.000 empleos anuales. Durante un encuentro con estructuras partidistas de la Alianza Vapor Hidalgo, la candidata Carolina Vigliano aseguró que en su administración va a poner en marcha un programa integral de salud, un innovador instrumento gubernamental que contempla acciones como consultas médicas, medicamentos, estudios de laboratorio y tratamientos gratuitos para enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer e insuficiencia renal, especialmente para mujeres, niñas, niños y adultos mayores. La abanderada del PRI, PAN y PRD asistió al encuentro Debates Ciudadanos, organizado por la Coparmex, en donde propuso la generación de 15.000 empleos anuales durante su gestión, así como el impulso de la industria.